Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por poder participar en el Congreso. Mi ponencia va a tratar sobre Hardstopper, sobre esta serie de televisión de Netflix y concretamente sobre cómo podemos analizarla y cómo podemos trasladarla a un contexto educativo. Las partes de las que se compone esta ponencia son básicamente una pequeña introducción, unos objetivos de investigación, la metodología perseguida, los resultados, la propuesta didáctica y, por último, una serie de conclusiones. Pasando a la introducción en forma de pequeño marco teórico, podemos decir que este trabajo, y en concreto esta ponencia, se enfoca en el campo de la teoría queer y, concretamente, también en la vertiente de alfabetización mediática a través de narrativas en las que se pueda espolear algún tipo de reacción positiva en un alumnado adolescente. Partiendo de este marco teórico de la teoría queer, comenzamos entendiendo la diversidad como un concepto que es capaz de generar lugares de mirada, es decir, formas de mirar y formas de aproximarse a la diferencia basadas en la igualdad y basadas en un respeto al otro, tal y como postulaba Gil. También vamos a tener muy en cuenta el transporte narrativo, es decir, la capacidad de la ficción no solo para modificar conductas, sino para poder empatizar con la ficción y poder ponernos, entre comillas, en la piel de los personajes. Todo ello resulta muy importante cuando estamos hablando de personas queer o de sujetos LGTBIQ+, ya que con frecuencia son individuos, son personas, es un colectivo que tiene una identidad de frontera, es decir, una identidad que no se define tanto a través del mainstream o de referentes audiovisuales, claro, sino a través de, digamos, formas audiovisuales hasta ahora más periféricas. Digo hasta ahora porque, como podremos ver, hay todo un nuevo audiovisual mainstream que busca capturar y que busca reflejar la experiencia de estos individuos queer. En definitiva, se trata de operar con esta identidad de frontera, como mencionaba Gloria Anzaldúa, y de elaborar mapas cognitivos, mapas de saber, mapas de aprendizaje y de establecer nuevas metáforas, nuevas formas de pensar el audiovisual a través de representaciones fronterizas de lo queer y qué podemos hacer con estas representaciones fronterizas. En definitiva, entenderlo queer a partir del mainstream, pero sin renunciar a todo aquello que hasta ahora lo hacía una propuesta disidente, una propuesta identitaria que iba en contra de cierta norma heteronormativa. Esto es lo que el propio Krimp y otras teorías, como la teoría del tuyido, llama inestabilidad identitaria, es decir, dislocar la mirada queer, enfrentarse a conceptos como la enfermedad, la indiferencia o la discriminación, pero en lugar de cargarlos de una venencia negativa, perseguir ficciones que los aborden de una forma a partir de la diferencia. Centrándome ya en los objetivos, Este trabajo se enmarca dentro de una investigación para una tesis doctoral que versa principalmente sobre la imagen y la representación de personajes LTVIQ+, en la ficción serial. A partir del trabajo de esta investigación, se está desarrollando una serie de marcos teóricos que culminarán con el diseño de un marco de aprendizaje tecnopedagógico, es decir, de una propuesta basada en redes sociales y de una propuesta basada en nuevas narrativas que integre en el aula la diferencia, es decir, la ficción LGTBIQ+, a partir no solo de ejemplos positivos, sino de ejemplos de ficción de todo tipo. Por lo tanto, consideramos importante fijar un marco teórico, analizar la recepción mediática de las series, y en este caso estamos hablando de recepción mediática en redes sociales, es decir, cómo se relacionan los usuarios de internet, los usuarios de redes sociales, con estas ficciones, en el caso de este trabajo con Hardstopper. Y asimismo, espolear una reacción positiva, un transporte narrativo positivo, una empatía audiovisual que nos pueda llevar a calibrar propuestas didácticas mucho más concretas. Por lo tanto, la metodología para esta propuesta es una mezcla de un diseño cualitativo y de un diseño cuantitativo. Empezamos con la primera pata de la metodología, que es el análisis de contenido. A partir de los trabajos de María Marcos Ramos y también de las aportaciones de Igarto Amuniz, empleamos un análisis de contenido que ha sido empleado en trabajos sobre representación audiovisual de inmigrantes, de mujeres y, más recientemente, también de personas LGTBIQ+. Con inmigrantes se trataba de percibir qué tipo de reacciones hay de los usuarios hacia la representación de este colectivo migrante y hacia las mujeres qué roles y qué estereotipos de género se visibilizan en la ficción. En el caso de Heartstopper y de la ficción seriada principalmente española, pero también con alguna aportación internacional, buscamos entender qué tipo de personaje LGTBIQ+. se está mostrando en la pequeña pantalla. Este análisis de contenido se apoya en un libro de códigos, en una codificación, con más de 80 variables, que miden desde la orientación sexual naturalmente hasta datos de control como la identificación, el nivel socioeconómico, la edad, hasta, por ejemplo, temas de conversación, pasando por otro lado con qué tipo de conductas exponen, si están expuestos a consumo de drogas, de alcohol, algún tipo de violencia simbólica, algún tipo de violencia física, es decir, es un libro de códigos que analiza personajes individuales en diferentes vertientes. Como he dicho, algunas de estas variables son el género, la orientación sexual, el origen geográfico, variables de control. Como limitaciones, pues tenemos que el género o la identidad sexoafectiva se miden a partir de una idea fenotípica. Pasando al análisis cualitativo, hemos analizado una secuencia de la serie, una vez hemos hecho un análisis de contenido, también hemos analizado una secuencia para tener una muestra que nos permita hacer el diseño pedagógico. El análisis de esa secuencia se basa en un decoupage de los aspectos formales siguiendo el método de Gómez-Tarín y a partir de este decoupage, que se basa en una secuencia concreta de un capítulo en el que uno de los protagonistas realiza una búsqueda en Google para averiguar si es bisexual o no es bisexual, hemos elaborado una posible propuesta didáctica basada en un enfoque procesual o práctico, lo que viene siendo un diseño por tareas que últimamente funciona bastante bien en distintos niveles educativos. El análisis de esta secuencia nos ha resultado muy útil para entender cómo la serie está tomando un punto de vista pedagógico. El análisis de esta secuencia nos permite ver una planificación audiovisual en la que el personaje descubre su bisexualidad y esto no es tratado con ningún tipo de dramatismo negativo, las angulaciones de la cámara son principalmente neutras y en todo momento se acompaña al personaje a través de un punto de vista narrativo que no busca juzgar, es decir, se mantienen angulaciones medias, se mantiene una distancia respecto al personaje que no tiene ningún tipo de calibre dramático, es decir, es una secuencia bastante útil. En el aspecto cuantitativo, llevándolo ya a la parte de cómo reacciona la audiencia a esta ficción, hasta ahora tenemos el libro de códigos para entender qué tipo de personaje tenemos, hemos procedido a un análisis de secuencia para tener un diseño pedagógico con el que el alumnado y el espectador pueda ver por qué creemos que este libro de códigos ha permitido vislumbrar un personaje positivo y finalmente, para entender cómo interactúan los usuarios en redes sociales, hemos hecho un web scrapping. Este web scrapping se basa en una selección de tweets con el hashtag Hardstopper a partir de un programa de Appify que permite rastrear este hashtag y extraer todas las interacciones. Como muestra, tomamos un modelo entre el 6 y el 13 de septiembre de 2022. ¿Qué resultados tenemos? A partir del libro de códigos, empezamos a ver una mayor presencia de personajes LGTBIQ+, es decir, de lo que se viene denominando el queer audiovisual y estos personajes normalmente tienen una caracterización positiva, en el caso de la serie es eminentemente positiva. Por lo tanto, pueden llevar a procesos de empatía mediática. Narraciones LGTBIQ+, que podamos adaptar y que podamos guiar en el aura, por ejemplo, a partir del análisis de la secuencia que hemos hecho para elaborar propuestas didácticas concretas y de este modo trabajar ideas como la persuasión narrativa o las narrativas de apoyo que busquen modificar conductas o al menos reforzarlas. Que en estudios recientes de Igartu, a Marco Ramos o González de Garay se visualiza que quizá esta persuasión narrativa no pueda o no deba estar tan enfocada al cambio de conductas, pero sí al refuerzo de conductas positivas. En el aspecto cuantitativo, el análisis del hashtag, se realizó un análisis de 180 publicaciones que recibieron 421.894 likes, 86.712 retuits, y hicimos una clasificación muy sencilla para establecer si había discurso de odio o había un discurso positivo, y la evaluación fue eminentemente positiva. El 89% de los mensajes o de las interacciones en Twitter, ahora X, fueron positivas. ¿Qué entendemos por positivo? Es decir, narraciones en las que el usuario o bien apoya la serie, tiene un comentario positivo hacia uno de los personajes o hacia la temática de la serie, o bien narra su propia experiencia gracias a la visualización de la serie, su experiencia como sujeto queer. Sí es cierto que seguimos apreciando ciertos estereotipos representacionales, es decir, son personajes virtuosos y son reacciones virtuosas que quizá no admiten muchos matices o muchos abiertos al debate. Con todo esto, con el análisis de la secuencia, con el cribado en redes sociales y también con el libro de códigos, con Heartstopper lo que hemos conseguido es una prueba pilot. Cuando tengamos la codificación completa de todas las series que van a formar parte de la tesis, tendremos un panorama mucho más amplio, tanto de número de personajes como de posibles secuencias con las que podamos trabajar porque hasta ahora hemos seleccionado 40 series con 40 secuencias, como también vamos a tener una codificación propia de interacciones en redes, principalmente en TikTok, pero también ampliable a la red social X. Sin embargo, este primer estudio nos permite extraer unas conclusiones preliminares. En primer lugar, es que la postalfabetización, es decir, la enseñanza a partir de formas que van más allá del lenguaje como puede ser el audiovisual o el digital, presenta un grado de sincronización elevado entre la capacidad de la ficción para representar diversidades socio-afectivas, la recepción mediática de la misma en una audiencia LGTBIQ+, y los procesos de identidad e interacción digitales en redes sociales. Se trata de, partiendo las competencias generales, saber hacer, saber ser y saber aprender, intentar llegar a competencias estratégicas que podemos activar en el estudiante a partir de esta investigación. Podemos hacer que planifique secuencias audiovisuales, por ejemplo, en un módulo de iluminación, a partir de series que además aportan representaciones positivas del colectivo y de este modo tratar de trabajar competencia emocional, competencia digital y competencia operativa. Es el objetivo, imbricar cuantas más competencias, mejor, y fomentar un aprendizaje holístico que active diferentes variantes. A partir de estas competencias estratégicas, como digo, buscamos trabajar diferentes dimensiones en el alumno. Una dimensión afectiva, es decir, que le lleve a personalizar el aprendizaje y a generar contenidos de aprendizaje o resultados de aprendizaje empáticos. Una social que le lleve a cooperar con compañeros a partir de la diferencia y de la negociación de diferencias. una competencia digital, ya que estamos hablando de interacciones en redes sociales y activar nuevas literacidades, literacidad audiovisual, por ejemplo, hacerle reflexionar sobre el sentido del aprendizaje, es decir, una dimensión metacognitiva y crear estudiantes críticos. Críticos con la ficción audiovisual que consumen, críticos con lo que exponen en redes sociales y críticos con los discursos que se activan en estas mismas redes sociales. Tal es el caso que podríamos hasta planificar una secuencia didáctica muy completa en formato de actividad para un módulo profesional en el que el profesor podría enseñar las herramientas, el software y las nociones básicas de cada una de ellas. En este caso, hablaríamos del módulo de iluminación para un módulo de ciclo formativo de grado superior en el que tendrían que recrear la secuencia de Hardstopper. Aquí organizamos la actividad en diferentes sesiones y se trataría de que traten de iluminar la secuencia como está hecha en la serie. Vemos que esto no solo les va a transmitir herramientas técnicas, sino que van a estar expuestos a otras dimensiones como ya he mencionado, una dimensión crítica, una dimensión empática, etc. Por lo tanto, ¿qué propuestas podemos hacer? Podemos hacer propuestas didácticas encaminadas hacia la tecnopedagogía, imbricar la pedagogía con la tecnología, hacia la virtualidad, ver los entornos online no como una amenaza, un riesgo, sino como algo que podemos asimilar en el aula, trabajar nuevas formas de literacidad audiovisual, cómo podemos entender la ficción audiovisual, no solo para recrearla técnicamente a partir de sus componentes más materiales, es decir, cómo iluminar una secuencia, sino también entenderla críticamente como espectadores y, en el caso de una propuesta didáctica para un módulo de grado superior, como futuros creadores de ficciones audiovisuales o, al menos, como operarios que van a colaborar en la industria audiovisual. Se trata, por lo tanto, de concebir el aprendizaje como un espacio de afinidad, como un espacio de colaboración y empezar a imbricar estas nuevas identidades queer y estas nuevas identidades LGTBIQ+, a partir de propuestas que activen cuantas más dimensiones mejor. La innovación, por lo tanto, no es tanto una disrupción de lo que ya hemos podido aprender, una disrupción de modelos anteriores, sino una forma de cambiar, una forma de trabajar con lo que ya conocemos, es decir, con herramientas técnicas, con herramientas de análisis, con herramientas de codificación de ficción audiovisual empleadas para otros estudios, trasladarlas al campo de la diversidad sexoafectiva y trasladar esa diversidad sexoafectiva al aprendizaje técnico, al aprendizaje colaborativo de una forma natural. Y con el tiempo, quizá, introducir cambios que puedan modificar el currículo de cualquier tipo de ciclo formativo de grado superior, que es el objetivo de esta tesis, pero también de cualquier otro tipo de currículo escolar. Como conclusiones, simplemente mencionar que, si hasta ahora ha habido una infrarrepresentación LGTBIQ+, en el audiovisual, como permiten ver ciertos estudios, podemos tratar de combatir esta infrarrepresentación, así como los estereotipos negativos, a partir de cambios en la forma de enseñar y de cambios en la forma de construir actividades y de proponer el análisis crítico, tanto en redes como en el aula, de estas nuevas ficciones. En definitiva, continuar evaluando cuál es el papel del docente y del alumnado, cuál es nuestro papel como espectadores, cuál es nuestro papel como docentes, etc. Concebir, en definitiva, que hay una realidad escolar y que esa realidad puede ser tanto offline, tanto presencial, como online, debido al auge de las nuevas redes sociales y que lejos de tener que estar separadas esta realidad offline de esta realidad online, pueden construirse y pueden edificarse en propuestas pedagógicas. Poco a poco, el objetivo final de esta tesis es mapear y territorializar la ficción y ver qué podemos hacer con la ficción que trabaja la diversidad. Entonces, muchas gracias por todo. Ahí tienen mi correo de contacto en caso de que tuvieran alguna pregunta o alguna sugerencia. Y de nuevo, gracias y espero que haya sido de su interés. gracias. 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 Gracias.